Bueno, ya vamos a darle la entrada aquí a nuestra amiga Claudia. Bienvenida amiga Claudia, buenas noches, ¿desde dónde nos hablas? Buenas noches, hablo desde Perú, Lima. Bueno, lo que a mí me sucedió fue varios años, ¿no? Se me empezó a aparecer un espíritu. Empezó primero un año del 2006, ¿no? Que me empezó a tocar la pierna. O sea, en los momentos de descanso, que yo, después de trabajar, como trabajo con niños inicial, pequeños, llegaba a mi casa y me echaba. Y una vez sentí clarito que me empezaron a tocar hacia la pierna, ¿no? Y yo pensé, como tengo mi padre fallecido ya años, desde 1999, yo pensé que era él, ¿no? Y empezaba así, me tocaba, me tocaba, y yo despertaba, y ya no pasaba nada. O sea, yo otra vez sucedía así, cuando otra vez me volví a dormir. Después pasaron los años, yo me cambiaba de casa, de cuarto, ¿no? Para alquilar ese tiempo. Y igualito, en todas las casas que he ido, o sea, he alquilado, siempre se me ha parecido. O también se caían las cosas, ¿no? Digamos, yo dejaba algunas cosas bien puestas y se caían. Después, o me escondía, dejaba algunas cosas. Yo sabía que estaba ese lugar y no estaba, lo encontré en otro lugar. Y ya empezó a acrecentarse más y más y más, hasta que me fui a una playa, una playa que es la ciudad de Hilo, ¿no? En Perú. Y a un retiro espiritual, ¿no? De personas que habían venido de la Ciudad de México. En el retiro, o sea, lo pasé bien bonito todo, ¿no? Pero después me fui hasta la casa de una amiga por unos días, ¿no? Para pasar hacia el verano. Y cuando me fui a acostar, sentí como que alguien estaba susurrándome el oído, ¿no? Como un aire frío. Y ya cuando me eché, ya para taparme, me levantaron así la sábana. Y ahí ha sido donde yo gritaba, ¡Ah! Y salió disparada por el susto, ¿no? Esa ha sido una. Después he vuelto, ¿cómo se llama? A regresar, ¿no? A la misma ciudad que estaba, ¿no? De Aniquipa. Y lo mismo, o sea, después empezó, o sea, yo empecé a ver el espíritu. O sea, como que se quiere meter en mi cuerpo. Y empezó, este, ¿cómo se llama? A entrarse y decir, este, ¡Ja, ja, ja! Yo te voy a dominar. Yo sentía eso que decía, ¿no? Y hay veces que yo trataba de levantarme y como que me, como que me dominaba mi mente, ¿no? Y mi lengua, ¿no? No podía. Y yo, yo lo he visto. Yo lo he visto, este, Clarito. O sea, es una persona, o sea, negro, gorda, ¿no? Y al momento, ¿cómo se llama? Hay momentos que, o sea, yo siento por el dolor, Clarito siento cuando te agarran las muñecas y te aprietan, ¿no? Y riéndose, no, no me vas a poder dominar. Yo siento así, y me levanto. Por eso que yo, yo en las noches, sí, yo no duermo bien, ¿no? Porque tengo ese temor. A ver, yo, yo, por las características que está diciendo nuestra amiga Claudia, yo creo que es un incú. Un incú es como, es como un demonio masculino que acecha a las mujeres en las noches. Se asemeja, se relaciona mucho con lo de la parálisis del sueño. Ese, no sé si de pronto lo que tú sientes, Claudia, sea cuando estás siempre como dormida, o es en cualquier momento. Pero el incú te toca zonas, por ejemplo, hay veces que estoy durmiendo y me toca mi pecho. Y es donde, o sea, a mí, ¿no? Sí. Y salto, o si no, como diciéndome, levantas, así, de la axila, así. Es que el incú, o Claudia, es un espíritu que siempre va con intenciones sexuales. En las mujeres se llama incú y para los hombres el espíritu femenino se llama sucubo. Entonces, de pronto, lo que te esté pasando sea un incú. Claro. Y a pesar que duermo, o sea, rezo, me dicen no rezas, o sea, yo le digo lo que... Después también, es que, por ejemplo, escucho música, ¿no? Me utilizo en YouTube. Lo dejo y al otro día encuentro el televisor prendido, también, ¿no? O movido, ¿no? Bueno, yo de... Yo a los 11 años, de pequeña, ¿no? No tan pequeña, ¿no? Yo vi jugar la Ouija a mis compañeras. O sea, yo he estado en una casa, ¿no? Donde han jugado Ouija. Pero no, yo no, o sea, yo no he participado. He mirado, sí. Yo pensaba que era eso. Porque yo estaba un cura, me fui, me dijo que... que me tenían que hacer un exorcismo, ¿no? Sí, es que ya no me... Sí. Ya no me pasaba eso. Ajá. He puesto hasta las tijeras debajo de la cama, así abierto, toda la que me... Ya. Pero... Siempre adormo como sea con el miedo, ¿no? Porque como... O si no es el pie, o si no siento porque se me mete esa de mi cuerpo, como tratando de dominar, ¿no? Ese es el miedo. Ya ha sido... Ya ha sido comenzado, ¿ah? Primero tocándome la pierna, en otros lugares, o sea... O... O tocándome la cintura, o sea, estoy así, asustándome, ¿no? Y ya, pues, todo eso. Sí. Yo pensé que era mi papá, ¿no? Por lo que ella... Sí. Yo le... Como falleció tiempo y yo le lloré bastante, y yo, ah, entonces es un incubo. Sí, eso sería un incubo. Ah, bueno, amiga Claudia, muy interesante tu historia, y espero que puedas... ...ese inconveniente que tengas con ese espíritu, de pronto sí, una ayuda especializada en ese tema. Ya sabes que cada jueves de 7 a 9 de la noche hora Colombia vamos a estar tratando diferentes temáticas en este programa que se llama Jueves de Historias de Terror con Animal y Unframundo. que se llama Gracias.